Club Plex Asboro Norte de Carolina presenta Cañonazo Calentano Sábado 25 de Agosto se presenta Por primera vez llega el Plex El mero mero de tierra caliente El rey de euros Trini la leyenda Me voy a ir Para que puedas libremente ir donde Trini la leyenda Ya reforzaron la cerca Por donde yo atravesaba Junto con él Tecno Banda Sueños de Michoacán En la actuación especial En una hora lo reconozcerte En un día de ti enamorarme Poco apresurado y también absurdo Pero si pasó No te lo pierdas Treventa a 30 dolaritos Compralo ya en lugares de costumbre Recuerda Sábado 25 de Agosto Más informes al 336-757-0526 Y 336-999-1501 Nos vemos en el Club Plex El 144 North Fires Valestreet Asboro Norte de Carolina No te lo pierdas 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 Gracias por ver el video.